Comencemos preguntándonos sobre el lenguaje periodístico. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál será su finalidad? ¿Para qué será necesario? Nosotros podemos escuchar las noticias diariamente o podemos leerlas a través de nuestras redes sociales. Pero acá hay varias preguntas que se requiere para transmitir esa información. ¿Cualquiera puede transmitirla? ¿De qué manera se debe comunicar estos hechos a la colectividad? ¿Se debe tener en cuenta algunos elementos importantes? ¿Qué debe tener en cuenta un comunicador para ello? Justamente, si encontramos respuestas a estas preguntas, Acá vamos a encontrar el sustento de por qué es importante el lenguaje periodístico. Recordemos que el lenguaje periodístico está orientado a presentar contenidos relacionados con la transmisión de informaciones. Y además, con la transmisión de opiniones que son actuales y que son relevantes para la colectividad. Y entonces, ¿qué es el lenguaje periodístico? Pensemos en los contenidos que están relacionados con la transmisión de informaciones y opiniones. Pensemos en la manera como estos se presentan. Justamente, el lenguaje periodístico que presentan estos contenidos que son de actualidad y de interés para la colectividad se llama lenguaje periodístico. Cada una de estas noticias nos explican los hechos que son reales. Las noticias presentan los hechos de manera breve. Se dirigen a un público concreto porque hay un límite de espacio y tiempo. Quiere decir que tienen que ser expresados con claridad y de acuerdo al contexto al que se dirigen. Debe pensar el periodista que él tiene que transmitir informaciones. Hay normas rígidas de estilo y producción de acuerdo con el medio con el que está trabajando. Y entonces, ¿qué debe considerar el lenguaje periodístico? Obviamente, claridad, verbos de acción, precisión, brevedad y objetividad. Muy bien, hemos visto en qué consiste el lenguaje periodístico. Preguntémonos, ¿habrá alguna diferencia con el lenguaje literario? ¿Qué diferencias encontramos? Cuando leemos una novela, cuando nosotros leemos, por ejemplo, un cuento. ¿Qué diferencia habrá entre la redacción que se da en este cuento, en esta novela y la redacción de una noticia o de cualquier otro texto informativo? A ver, reflexionemos. Veamos algunos ejemplos de lenguaje periodístico en estas publicaciones. Entonces, ingresemos a cada uno de los links, a links del país, del mundo y de la vanguardia. Luego, comentemos nuestros hallazgos. Muy bien, con lo que hemos encontrado, ya podemos decir que busca el lenguaje periodístico. Primero, se orientará hacia una eficacia comunicativa, a que se logre el entendimiento, a expresar con claridad lo que está pasando, a que el público sepa exactamente y comprenda el hecho. Segundo, si busca eficacia comunicativa, tendrá que tener claridad, rapidez y concisión. ¿Qué más significa? Significa que buscamos que las personas entiendan lo que escribimos. Significa que nos estamos dirigiendo al común de la sociedad. Tiene que haber claridad. Tiene que haber corrección sintáctica. Tiene que haber propiedad. Tiene que haber un buen uso del idioma. Y qué demanda de nosotros, demanda que no hagamos rodeos. Nosotros no buscamos trepar árboles, no estamos saltando de liana en liana. Tenemos que ser directos, tenemos que ser rápidos, ¿no? Para poder difundir el hecho a la sociedad de manera oportuna. Ahora, hagamos algunos análisis. Veamos el siguiente caso. El caso de Navalny, que es condenado a tres años y medio de cárcel. Analicemos la redacción de esta nota informativa. ¿Qué características presenta? ¿Cuáles corresponden al lenguaje informativo? ¿Y por qué podemos decir que es periodístico? Pero sustentemos nuestras respuestas. Pasemos ahora a un segundo caso. En este también, preguntémonos, ¿qué características presenta el lenguaje periodístico? ¿Y por qué es periodístico? Sustentemos también nuestras respuestas. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta primera sesión? Obviamente, el lenguaje periodístico transmite hechos relevantes y actualizados. Tienen que ser de interés público porque se dirige a la colectividad y no es ficción. Hablamos de veracidad y hablamos de exactitud. ¿Eso a qué conlleva? Conlleva a que el lenguaje periodístico requiere claridad, precisión, brevedad, objetividad y el uso de verbos de acción. ¿Qué es periodístico? Sí, sí. ¡Así, sí. Gracias por ver el video